Marco Polo, cuéntame, ¿qué tú haces? ¿Qué tú vendes ahí? Aquí lo que yo vendo es piña colada natural, dentro de la misma piña. La preparo con vitamina R o sin vitamina R. Sí, entonces le he hecho miel de abeja orgánica, le he hecho la crema del coco, le he hecho la leche canexo, que es esta acá. Perfecto. Perfecto, luego le pongo un poquito de hielo, le pongo un sorbete, todo lo tengo aquí en forma estratégica, sorbete y cucharada acá, todo bien encubierto. Pues acá tengo la servilleta. Me encanta. Y todo otro poquito acá. Marco, ¿y cuál es la vitamina? ¿Cuál es la vitamina R que tú tienes? La vitamina R es este Kibet que está acá. ¿Rom? Es ron, esto es dispuesto para todo tiempo. Oh, qué bien, excelente. Vamos a empezar, ¿no? Aliguario. esta es la crema de coco tiene leche canexio vitamina R guillardos purificados cuchara, para mover, polvete, decoración, subilleta exquisita, me encanta y el chilo es, tu puedes quitar esto cucharita se mueve ok, seguimos desde aquí de la laguna de Gris Surgiano Conkey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.